Bailando Y la chamaca que en un baile me encontré Y bien sus ojos bonitos que le gustaban también Después de pocos ratitos se me declaró también Y bien sus ojos bonitos que le gustaban también Después de pocos ratitos se me declaró también ¿Quieres ser mi novia? Dime de una vez, dímelo ya Que me muero yo de ganas de besarte tu boquita ¿Quieres ser mi novia? Dime de una vez, dímelo ya Que aquí te esperan mis brazos para hacerte mi mujer ¿Quieres ser mi novia? Dime de una vez, dímelo ya Porque si tú no me quieres yo no puedo ser feliz Que aquí te esperan mis brazos para hacerte mi mujer Porque si tú no me quieres yo no puedo ser feliz Bailando la conocí, bailando me enamoré De una linda chamaca que en un baile me encontré Bailando la conocí, bailando me enamoré De una linda chamaca que en un baile me encontré Y bien sus ojos bonitos que le gustaban también Después de pocos ratitos se me declaró también Y bien sus ojos bonitos que le gustaban también Después de pocos ratitos se me declaró también ¿Quieres ser mi novia? Dime de una vez, dímelo ya Que me muero yo de ganas de besarte tu boquita ¿Quieres ser mi novia? Dime de una vez, dímelo ya Que aquí te esperan mis brazos para hacerte mi mujer ¿Quieres ser mi novia? Dime de una vez, dímelo ya Porque si tú no me quieres yo no puedo ser feliz Y aquí te esperan mis brazos para hacerte mi mujer Porque si tú no me quieres yo no puedo ser feliz